Música Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. En esta entrevista estuvimos charlando con Pierre Lurton, propietario de Cheval Blanc en Bordeaux, uno de los socios de Cheval des Andes. ¿Cuál es la experiencia de Cheval des Andes? ¿Cuál es la experiencia de Cheval des Andes? No, mi objetivo no es hacer un Cheval Blanc en Argentina, no. Creo que es una estructura elegante del vino. Cuando empecé, me recuerdo que me metí una gran proporción de Cabernet Sauvignon, que me metí una gran proporción de Cabernet Sauvignon con un gran proporción de Cabernet Sauvignon. Porque en una mezcla, me metí un Petit Verdeaux. El Petit Verdeaux es fantástico para la acidez, para la fruta, etc. Pero, supongo que después de 14 años, mi equipo y yo, porque no soy yo, sino mi equipo, tienen un buen balance en Cheval des Andes. ¿Querés disfrutar mucho más del vino? Buscás el mejor Aster Office. Del 12 al 17 de abril, de 19 a 23 horas. Compartí un nuevo espacio de encuentro. Para pasarla muy, pero muy bien. Te esperamos frente al edificio municipal en la peatonal del vino. Ciudad de Mendoza, capital internacional del vino. Y ahora sí, las noticias destacadas. La actualidad en el mundo de la vitivinicultura en Guay News. Bodega San Telmo. Presenta una nueva imagen y mejoras en el perfil de sus vinos. La principal innovación en materia de imagen es la renovación de sus etiquetas y en sus vinos presentan mayor estructura y cuerpo, con buena fruta y paladar amable. En el marco de la celebración del Día Mundial del Malbec, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que del 12 al 17 de abril se desarrollarán actividades relacionadas con la vitivinicultura en el evento denominado la peatonal del vino. La uva Malbec, emblema de la Argentina, vivió en 2012 un nuevo récord, con una participación del 15,3% dentro de la superficie total cultivada con vid en el país. Ocupó 33.864 hectáreas. Esa superficie aumentó 107% respecto al año 2000 y el 240% con relación al año 1993. La principal provincia productora fue Mendoza, donde se encuentra el 86% del total de las hectáreas de Malbec Nacional, según un informe publicado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV. La vitivinicultura ha perdido recientemente uno de sus grandes referentes. La propietaria de Bodega Monteviejo en Mendoza y de Chateau La Violette en Bordeaux, Caterine Per-Bergé, la recordamos en esta nota en ocasión de visitarla en su Chateau Légué en Pomerol. Mira. Un campo de 800 hectáreas. C'est vraiment tout petit, une appellation très petite, avec Petrus, le meilleur vin du monde. Moi, chez Chateau Légué, il y a 5 ans, 10 hectáreas. Montvielle, il y a 20 ans, 10 hectáreas. Et puis le dernier, la violette, là, qui est en dessous de moi, 2 hectáreas. Vraiment, le goût extraordinaire, floral, un vin extraordinaire. Alors, notre ami onologue Michel Roland fait des sélections, donc des petites vendanges, mais 2006, nous a fait une vendange à 12 000 bouteilles à Chateau Légué, alors que nous avions 18 000 bouteilles en 2005. Nous faisons environ entre 20 et 30 hectolitres à l'hectare. La première année à la violette, nous avons fait 20 hectolitres. C'est l'année 2006 qui fait que nous avons un peu moins de vin. Je ne suis pas du tout d'accord que les Argentins ne peuvent pas boire des vins aussi bons. Le Malbec, c'est très bon. Il y a des torrentaises extraordinaires. Il y a des vins extraordinaires en Argentine. Cependant, la culture de Bordeaux est une culture profonde. Donc, ils sont rentrés dans une culture profonde n'étant pas de ce pays. Mais ça, c'est normal. C'est quand même Bordeaux qui est le centre du monde en ce moment. Et il faut l'avouer, c'est quand même vraiment un beau pays, une belle région et une belle région viticole. Et avant de venir à un corte, je vous remercie, comme toujours, ce vestiment de Gala, partie de la collection exclusiva de Maria O'Weill. Merci beaucoup pour me vestir. A Terracalzados et à Nouveau Visuals Peluqueries, un abraço à ses nouveaux dueños. Nous allons à un corte, quédate ahí, que seguimos con mucho más de vinos y placeres. Ser propietario ahora significa tener eso tan importante que es la casa para nuestros hijos. Era uno de los grandes logros que queríamos hacer y lo logramos. La habíamos soñado, la habíamos añorado. Esa era la casa que nos tocó. Así que pensaba cómo iba a vivir, dónde iba a poner la planta, dónde iba a poner el sillón, dónde iba a poner la cama. Ese día de la mudanza va a quedar, evidentemente, como uno de los más felices en la vida de nosotros. Hubieron muchos cambios, sobre todo nuestros niños. A Joaquín le devolvimos la infancia. Y a la gente que está esperando una casa, le diría que se puede, que luche porque se puede. Hoy hay posibilidades que brinda el gobierno de acceder a la casa propia. Haces de cuenta que estás pagando un alquiler, pero es tuya. Nos cambió la vida tener nuestra casa propia.